¿Qué estás viendo? Ah, no sé, prendí la tele y estaba en ese canal. El horno calentado previamente a 150 grados, para conseguir la cocción perfecta de los ingredientes. Mucho mejor. Odio el fútbol. La sazón de la Charo ha caído desde que terminó con el coqui. Sí, compadre, pero chambear mal alimentados es una vaina. Tenemos que arreglar eso. ¡Es urgente! ¡Afirmativo! Oye, 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 esto es arte. Si me van a pagar 20 mil dólares por una zapatilla, ¿tú cuánto crees que me van a pagar por esto? Son tus calzoncillos. Ah, no, eran mis calzoncillos. Ahora son arte. Yo lo llamo la unión entre los hombres. ¡Oh, por Dios! Pero qué bajo se puede caer. Me siento un poco mal. No puedo cocinar hoy día. Giro tiene un compromiso, al igual que Julie, y queríamos pedirle a ver si usted puede cocinar por nosotros. Hoy no. Está bien. ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Cómo no sabes? ¿Ah? Pero es la experta. ¿Estás haciendo una exposición de arte? Las palabras de Arti ya han dado otro rumbo a mi vida. La fregaste más, compadre, ¿eh? ¿Qué tal raza? Ustedes dos se lavaron las manos y toda la culpa cayó sobre mí. Por eso yo durmí en el piso de la chingana. Sí, es que nos pusimos nerviosos, pero por eso estamos aquí, para enmendar nuestra falta. Sí, esta vez te vamos a apoyar en todo, en todo, en todo. Escucha nuestro plan. No, 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 no. No quiero saber nada de sus planes. Son un desastre. Solamente van a empeorar las cosas. No, pero... Peter. ¿Sí? Lo he pensado mejor y voy a cocinar yo. ¿Ya? ¿Oh? ¿Y con qué nos vas a deletar? Con una causa. ¿Mi plato favorito? Bueno, quiero ver si tengo todos los ingredientes. Voy a ver. Gracias. Ok, solo falta el ají amarillo. Voy al súper volando. ¿Pero para qué va al súper? Si al frente hay una bodega. Ay, pero es que no me quiero cruzar con el ojo ese. Pero Jimmy nunca atiende la bodega. Tienes razón. Me parece que atiende su tío, ¿no? Abuelo. Entonces, si podría ir. ¿Cómo se le ocurre? ¿Si puedo ir yo? Perdóname, Peter, pero me gusta yo misma escoger mis ingredientes. Bueno, como usted quiera. Ya vengo. Ya. Dicen que cuesta llegar lejos, pero mi camino ya es una exageración. Pero solo tengo un sueño. Pero solo tengo un sueño, es cada día ser mejor. Y si tropiezo me levanto. Esto aplica para todo lo que estoy buscando. Nada me puede detener. Todos los días es un nuevo amanecer. Es que nada me detiene. Amigo, pensé que nos íbamos a ver mañana. Ay, no pude dormir toda la noche. Solo imaginarme la cara al comprador cuando vio esa obra de arte. De estar contentísimo. No, cuéntame. ¿Qué te dijo? ¿Qué pasa? Maca, hubo un problema. ¿Hola? Buenas. Hola. La más bella. Ella es un ángel que vive en la tierra. El comprador murió. Por lo que me cuentan, estaba tan emocionado de tener un Joel González en sus manos que... Cuando le dijeron que el artista había aceptado vendérsela, pues... Se emocionó tanto que... ¡Pum! Le vino un ataque fulminante y se murió. Amigo, eres un sonso. ¡Me la creí! ¡Me la creí! ¿Es verdad, entonces? Ay, amiga, de verdad lo siento mucho. Yo sé lo importante que era esta venta para ti. En serio, lo siento. No, no. Pobre hombre. Pobrecito. Ay, qué pena. Bueno, ¿y tú no tendrás a alguien de repente que la quiera comprar? La verdad, no creo que nadie ya esté interesado. ¿Y tú? ¿A ti te encanta? Ay, no, por Dios, no. ¿Por qué no, amigo? A ti te encanta. Obvio, te la dejo otro precio, por supuesto. Ay, Maca, ¿no lo sabes? No, qué cosa. Amiga, en el mundo del arte hay una cábala que dice que si una obra de arte causa la muerte de un coleccionista, inmediatamente se convierte en una obra maldita. Ya nadie va a estar interesado. Una lástima que una maravilla como esa ya no tenga valor. Ay, no puede ser. Viniste por mí. Vine a comprar. Lamentablemente, este es el único lugar cercano. Ya, por favor. ¿Ya qué? No te hagas, oye. No sé. Tal vez no quieres verme porque sabes que te pongo nerviosa. ¡Ah, también! No tengo tiempo para esto. Piensa lo que quieras. Dame seis ajíes amarillos. Esos de allá. Ya, pero tú me has pedido amarillos y estos son naranjas. Ay, tú vas tú el lado, ¿sabes? ¿Cuántos? Ok, ¿tú crees que te voy a cubrir por estas minucias? ¿Cuánto? Cortesía de la casa. No me interesan tus cortesías. Con esto debe alcanzar. ¿Por qué? ¿Qué? ¡Ay, por qué eres tú! ¡Te odio! Bueno, del odio al amor solamente hay un paso. Esta vez no te voy a pegar. Y no, no es así. Cree lo que quieras. Puedo hacer para atraparla. No soy el único que... Me tiene hórtalo en todos lados. Se encontró con el joven Jimmy. Nunca, nunca, dice esa odio. Y justo ahora que voy no estaba su tío. ¡Abuelo! Encima el muy aj me dice que me corro de él porque me pone nerviosa. ¿Va a querer que le peste mi mandil o tiene el suyo? ¿Qué me va a poner nerviosa ese sonso? Ay, no se preocupe. A mí me va por aquí. Por favor. A ver, está. Ajá, así. Es un desubicado y un enfermo. Ayer veo por mi ventana y ahí estaba el mañoso. Se une él tendiendo su ropa. ¿Quiere que le ayuden algo? Y para colmo me manda ricaditos con Julia. No, Julie. Ay, tremendo babos. Vaya, mejor... No la dejo que se tranquilice. Es que lo peor de todo es que jura, jura que me muero por él. O sea, ya, imposible. Y en la vida me voy a fijar en él. No soporto. No lo peor de todo es que jura, jura que me muero por él. No lo peor de todo es que jura, jura que me muero por él. No lo peor de todo es que jura, jura que me muero por él. Gracias por ver el video.